¿Qué es eso? Venga, nisa, venga, 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 venga. Sigan, pasan, sigan, 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 sigan. Sigan, 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 sigan. Sigan, 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 sigan. ¿Qué pasa? No, para acá está Papu, la lengua. ¿Puedo pasar, ¿qué? No, antes de la lengua. Esta es de Bajuda, ¿qué es? ¿Cómo andaba la mente? ¿Está bien? Sí, es demasiado blanda con el camión. Es demasiado bien. Se tiene que ponerse más pesado. Gracias a ti, ¿qué es mi compadre? Bien, pero estoy cambiándome de cara.